Y la leyenda se hizo música. Crónicas de juventud global. 1969. Primera edición del Festival Bustock. Tres días de paz y música prometía el cartel del mayor evento de rock jamás contado. Es uno de los festivales de rock y congregación más famoso e importante de la historia. Tuvo lugar en una granja de Petel, Nueva York, los días 15, 16, 17 y 18 de agosto de 1969. Hay hechos que con el tiempo llegan a ser historia y uno de ellos es Bustock. Unidos por la música, proclamaron sus ideales de paz y amor libre, manifestándose así en contra del sistema y la sociedad en general. La producción del disco estuvo a cargo de Eric Inblastic, quien recopiló lo mejor de esos días históricos de actuaciones en directo de Can It Hit, Richie Havings, Joan Biles, Rosby Steele-Nassan Young, The Who, Joe Cocker, Santana, Ten Years After, Jefferson Airplane, Sly and the Family Stone y Jimmy Henry. El llamado Festival de las Flores consagró el movimiento hippie. Bustock constituyó un espacio de expresión y convivencia por parte de los jóvenes, en su mayoría representantes del movimiento hippie, e identificándose con el lema Peace and Love. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.